Bueno, como no todos los días destripamos una Les Paul encima Adam Jones Signature, pues vamos a ver qué hay por dentro. Básicamente lo he desmontado porque llevaba estos plásticos negros, así. Entonces lo voy a cambiar. Efectivamente Gipson originales. Voy a poner en plan crema, así. Y aquí también he cambiado todo crema. No sé, da una... para ser un poco diferente y me gusta más, tipo... una pinta vintage, ¿no? Y pues mira, aquí está la guitarra. Lo voy a poner y os enseñaré cómo queda. Una vez más creo que lo he enseñado, pero aquí dentro vamos a ver qué tiene. Pastilla Gipson Lead Hygiene. Una pastilla super cañera, como saben, he enseñado... Es para Metal Metal. Esta pastilla lleva los polos invertidos. Es una boostbacker 1, que generalmente cuando lleva a boostbacker 1, ponen boostbacker 3 en la puente. Teóricamente es como venía también la guitarra de Greening. Da un sonido cuando pones polos invertidos y pones posición medio. Entonces, tienes un sonido tipo Strat. Es un sonido diferente, sobre todo se puede apreciar cuando tocas en limpio, en mi opinión. Entonces voy a tener aquí un rato, aquí ya puestos la cajita de herramientas. Cuerdas, tengo que hablar sobre... Tengo un montón de cuerdas diferentes para comparar. He hecho comparaciones en que voy a filmar un vídeo, hablar un poco de cuerdas, que es un tema muy interesante. Pues voy a terminar ahora y voy a filmar a ver qué tal queda. Y a ver qué os parece. ¿En negro? ¿O crema? A ver qué tal. De todas maneras voy a guardar todo el material original en el estuche. Si acaso algún día pues la vendo, pues la gente tendrá opción de volver a poner como estaba cuando llegó de fábrica. Y además, pues ya puestos... Mira, lleva Diapason Ébano, este modelo. Ya sabemos. Lleva incrustaciones de madre perla de verdad. Fijaros el color. Y lleva afinadores, creo que son Glovers, pero con tipo 70s. Y esta es la guitarra, las pastillas, y a ver qué tal queda. Aquí está. Acaba de salir de la sala de operaciones. Aquí está la acompañante. Para que no se sienta sola. También he cambiado ese plástico aquí, que me gusta como queda, si hace juego con los ribetes y tal. Y así es como ha quedado. He dado una buena capa de aquí, de limpieza. Todo original. Y así es como ha quedado la guitarra. A mí personalmente me gusta, y ya me diréis qué os parece a vosotros. También estaba pensando cubrir la pastilla o no. Estoy ahí, no lo sé. Igual, más adelante, para entretenerme a hacer algo, pues igual lo pongo y lo cubro. Pero al momento me gusta como quedó la guitarra. La guitarra súper cañera. Y pues mira, aquí está. A ver, ¿qué os parece a vosotros? ¿Cambiaríais o no? Venga, un abrazo. Bueno. ¡Suscríbete al canal!